El Hospital El Tunal se convierte en la unidad de cuidados intensivos más grande de Bogotá. El distrito realizó la ampliación de la unidad de cuidados intensivos de este hospital, en el cual se invirtieron 2.700 millones de pesos. La Alcaldía de Bogotá hizo entrega de 28 camas para unidades de cuidados intensivos, monitores de signos vitales y equipos para monitoreo de oxígeno. Hoy el Hospital El Tunal le está entregando 28 nuevas camas de unidad de cuidados intensivos adultos a la ciudad de Bogotá, lo que quiere decir que completamos 80 camas de cuidados intensivos en el Hospital El Tunal y somos la unidad de cuidados intensivos más grande del distrito en lo público. En este momento estamos beneficiando una población no solamente del sur de Bogotá, cerca al millón 400 mil habitantes, sino que hay que recordar que el Hospital El Tunal es centro de referencia a nivel del resto de la ciudad y a nivel nacional.